¡Mamá no! ¡Mamá no! ¡Ya, ya, ya, niñas, tranquila, por favor! ¡Mamá no! ¿Qué está pasando? ¡Mamá no! ¿Qué está pasando? Ay, niñitas, tranquila, ya. ¿Vayan a hacer una cosa? ¿Vayan a la pieza a ver una película, unos monitos? ¿Para que el papá converse con la mamá? Sí, papá. Ya, reina, váyase para allá, las quiero un minuto. ¿Puedo ir a... a... a mames? ¿Sí? Sí. Ya, Fabiola, Mirna, Menes, ¿me voy a explicar qué cresta te pasa? ¿Se te acabaron las pastillas? ¿Ah? ¿Sabes? Como una enajenada aquí, las niñitas están en... aterradas. Aterradas deberían estar, postreco. Aterradas deberían estar. Resulta que ahora se van a convertir en la paria de todo el barrio. ¿Pasamos de buscarles colegio de élite a que se conviertan en las niñeras de todos los vecinos? Por favor, aterradas tienen que estar. Mira, ¿cuándo te voy a convencer que es una gran idea, que nos puede ir muy bien, que podemos ganar muy buena plata? Una gran idea. ¿Como el fondo de inversión donde perdiste todos nuestros ahorros, turco? Lo único que me queda, turco, lo único que me queda es mi casa. Y no voy a permitir que ande llena de mocosos. Fíjate que con las mías ya tengo suficiente. Mira, negra. La guardería va a funcionar acá hasta que podamos arrendar o comprar otro local. Y te voy a recordar una cosa por si te dio amnesia. Esta casa la compramos con mi plata y está a mi nombre, así que vas a tener que aceptarlo, te guste o no te guste. Te pasaste pa' ordinario, turco. Te pasaste pa' ordinario. Aunque sea lo último que haga, yo no voy a permitir que esta porquería picante funcione en el mismo lugar donde viven mis hijas. ¿Me escuchaste? Yo tampoco voy a permitir que por tu horribismo y por tu aire de grandeza, arruiní el negocio que le va a dar de comer a nuestra hija. Así que hasta que no nos ganemos el gordo, guardería SOS va sí o sí. ¿O acaso se te ocurre una idea mejor y te vaya a poner con la plata? Te odio, turco. Te odio.